Hola con todos, soy SuperLGamer y esta vez les voy a traer cómo conseguir a Toad. Lo que tenemos que hacer es ir a la opción de mi Nintendo y Toad ya estará habilitado para los que compraron el juego. Solamente tienen que hacer clic donde está el Toad, les aparecerá Toad y le ponen en recibir. Y en la caja de regalos es donde les va a aparecer y van a aceptar y tendrán a tope. Vamos a continuar con el mundo 3, 3-1 Big Spine Builds. Ah, es el desierto. Genial. ¿Por qué están tan grandes ya esas cosas? La verdad nunca supe cómo hacer esos pinzos grandes. Vamos a tratar de conseguirlo. La moneda de arriba. Ah, se cae. Pisamos. Es un Switch, ¿no? No es como una P, pero diferente. Acá hay otra moneda. Ya vamos dos. Cuidado con la planta. Vamos a ir por arriba, por si acaso está la otra arriba. Saben estar arriba. Sí, efectivamente está arriba. Seguimos por arriba, por si hay otra, pero ya no hay nada. Vamos a coger la estrella. Saben que estas, cuando juntas las cinco rojas te dan estrella. Y todo lo que está alrededor tuyo, lo coges automáticamente. Creo que te voy a venir para abajo. No es justo en el cojigar de ese rango de la estrella. Ya tenemos todo. Ah, no puede coger la P. Subimos. No creo que haya nada importante. Y llegamos a la meta. Con sus diez monedas. Ahora vamos a ir con el siguiente mundo. Vemos que nos dan todo. Y ahora nos ponen las segundas monedas. Se demora un poco a recalcar siempre. Nos dan dos tickets por conseguir todas las monedas. Acá hay balas. Y vamos a jugar el segundo. Mundo 3-2. Bullet Bill Burge. Esto será un poco más complicado. Cogemos la Z. Cogemos la moneda. La moneda rosa. Vamos aquí por arriba supongo. Salto, salto, moneda. Ya nos queda ya acá, no hay nada. Seguimos, seguimos, seguimos y llegamos arriba. Casi me dan esas. Me dieron. Hay que seguir. Aún tengo dos burbujas. A ver si consigo la estrella de esta. Ay, no puede. Me hubiese venido genial. Ya, solo nos falta una moneda rosa. Qué bueno, casi salto hasta arriba. Qué bueno que di un salto pequeño y no puede llegar. Cogemos más monedas. Oh, me muero, me muero. Pensé que iba a morir, pero hemos llegado a la meta otra vez con 10. Y hemos conseguido todas las monedas una vez más. Ah, me había olvidado de cambiar a Toad. Lo que voy a hacer ahora es... Ponerme a Toad. Y pasarme a los otros dos mundos con Toad. Para ver cómo es el personaje. Nos dan nuestros dos tickets. Ah, ya. Supongo que donde está el Mario haciendo ese cambio. Oh, yo quiero a Luigi. Ya. Ya. Vamos a jugar con el honguito. 1-3-3. Si en mi de wey. ¿Tan grande? Ya sale grande. Y si hace pequeño. Oh, ya no pude entrar por abajo. Moneda. Uy. Muy interesante. Ya es grande y apenas sale. No sé si se golpeará pequeño o tampoco quiero probar. No está muy fácil este nivel. Saltamos. Saltamos. Oh, qué chévere. Igual con el cabezón. Y el cabezón un poquito. Uy. No sabía que había una moneda ahí abajo. Saltamos. Impulso. Saltamos. Supongo que la otra moneda está arriba. Saltamos. Un... Y ese cabezón somos quiere matar. Si quieres estrella. Voy a regresar. Regresamos. Ok. Ya tenemos todas las monedas rosadas. Esto no puede servir más para avanzar un poco más rápido y coger todas las monedas que viéramos. Acá supongo que ahí está la meta. Ay, me caí con mucha velocidad de la estrella. No pude llegar a la meta. Hongo Time Oh, qué chévere este juego Vamos a continuar, ahora nos toca el castillo Vencer el castillo de Bowser con un hongo, eso sí va a ser épico Vamos al castillo Mundo 34 Hay el castillo, yo no sé qué es Yocho Ahí está Tobato, Tobato voy a rescatar a la princesa Vamos honguitos, tú puedes, cogemos las monedas Que ahora en este, sal está hongo, porque no salta, es que le coge cura Creo que Tobato avanza más rápido que Mario O al menos me parece, no sé Sí, creo que va a estar un poco más rápido Creo que siguen conservando las habilidades del Mario 2 En el Mario 2 Tobato era el que tenía saltos perfectos y corrió rápido A ver, voy a ver si puedo saltar a la bossa Vamos Ah, aquí ni siquiera me he tocado No me fijó Esa fue una muerte fija Esa fue una muerte fija Salta Ya, sí llegué Era una tortuga esta Ongotai Que genial jugar con el honguito Lo que sí quiero hacer es conseguir el Luigi Nos da el cofre por haber completado el castillo Y que nos dan más tickets Vamos a ver el tema de los tickets ahorita Ahora que ya hemos terminado el mundo 3 Lo que quiero hacer es correr Porque me han dicho que te dan hongos de colores Y según esos puedes canjear casas donde están Luigi Yo sí La princesa Y creo que es Daisy la otra O no, toarete Y puedes jugar con ellos Y yo quiero jugar con Luigi sí o sí Así que nos vamos a meter a las carreras ¿Por qué no aparece Mimi? Después voy a ver Dice Bienvenido a las carreras Soy Toata Y mientras más estilos hagas Más bonificaciones tendrás Ya Nos... Nos indica correr Con un honguito que tiene 100 No sé qué Y vamos ahí A ver de qué trata Suerte que saco del honguito Va a ser competencia de honguito contra honguito Dice Cada corbacia que hagas te va a llenar esa... Esa barra azul Y mientras Más... Bueno, mientras más corbacias se hagas Van apareciendo abajo hongos que... Te van aplaudiendo o algo así ¿Se ven? Me has dejado al competidor para atrás No, la moneda Voy a saltar para atrás No pude saltar para atrás Ya Sí, sí No Es un poco difícil de controlar ese salto Coin Rush Es donde coges cualquier cosa Y te dan varias monedas Como ven Cada... Cada corbreza que hago Me dan estrellitas azules Que van llegando La barra que está arriba Checkpoint Oh... Se murió Entonces... No se hace pequeño A la primera se muere Eso sería un poco de desventaja Yo quería ver a uno muy chiquitito Pero ya Muere a la primera Hay que tener cuidado Cogemos las monedas rosadas Acá creo que No te dan... No sé si te dan más potaje Por conseguir las monedas rosadas Aún no estoy bien Muy al tanto de todo Pero igual me vamos a coger Moneda y moneda Segundo y cero Hemos destrozado al competidor Y por mucho yo creo A ver Buen trabajo Déjame mirar que bien lo has hecho A ver ¿Estamos parejos? No lo creo ¿Por qué? Sí, lo he hecho mejor que... Este está muy parejo Y yo pensé que lo había hecho muy, muy bien Oh... Y he ganado por poco Casi me ha ganado el señor Casi me ha ganado el señor Ah... Ya, ya decía yo Porque... Estamos casi igual Hay honguitos en mi lado Y sus honguitos del... Bueno chicos Eso sería todo Y... Voy a tratar de hacer... Voy a tratar de conseguir yo Todas de... De colores Y tal vez haga algún... Algún vídeo Y... A ver... Vemos que... Nuestro castillo Ha subido a nivel 2 ¡Vaya! Bueno chicos No se olviden de dejar su... Super like Y suscribirse si no lo están Nos vemos hasta un próximo vídeo Creo que será de carreras Adiós